Todos los viernes en 10, no te perdás, Viernes de parrilla con Miller Lite. Entrevistas y comentarios con invitados todas las semanas. Invitado de lujo de primer nivel, Carlos Pineda, jugador del club deportivo Olimpia. Hay cosas que solo los partidos lo dan, porque esa experiencia, quitarse el nerviosismo, saber qué hacer en qué momento, lo dan los juegos. No te lo podés perder, Viernes de parrilla con Miller Lite, solo en 10.